Hola, hola, formuleros latineros, ¿cómo están? Y la verdad que un placer estar aquí, el equipo completo, y después de un gran premio el tercero de la temporada, pero bueno, tenemos un rato largo para hablar de un gran premio porque fueron como tres grandes premios en uno solo, con muchas largadas, muchas polémicas, bueno, la victoria de Max Rartappen, pero vamos a estar hablando con Giselle, la gran Giselle Zarur, Diego Mejía y Cris González Rouco, vamos a estar los cuatro, tratando de, por lo menos, ayudarlos a entender qué sucedió y que a mí me ayuden también ustedes, ¿no? Porque hay cosas que todavía no entiendo, así que bueno, creo que es lo más importante, y además, con Giselle estuvimos con Sasha Fenestras haciendo una entrevista, Fórmula E, piloto franco-argentino, más argentino que francés, y quiero que vayan a YouTube y a todas las plataformas a verlo, porque es muy interesante, amigo Lando Norris, cuenta anécdotas muy lindas, muy lindas, y es lindo tener esa intimidad con un piloto, lo conocemos bien los cuatro, así que, los tres, perdón, sí, los cuatro, no me incluía, estaba mirando tres, así que a YouTube, a donde sea, a ver Fórmula Latina con Sasha Fenestras, ¿es así, Giselle o no? Sí, 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 estuvimos hablando con él, y por ahí ya uno de los comentarios que vi de algunos de nuestros héroes es muy claro que es más argentino que francés, por sus respuestas, pero bueno, tendrán que verlo para entender por qué, así que pueden, o escucharlo en cualquier plataforma de audio, o, como dice Juan, también en YouTube. Yo quiero saber, antes de entrar en el análisis, cómo les fue con el Great Rival, porque seguro fue un caos total esta carrera, a mí, yo había estado muy bien, y ahora mis números se fueron a negativos, así tengo todos ya desde que les empieza a bajar el precio, entonces todos bajaron, todos bajaron, todos bajaron, muy mal, muy mal. En esta no me fue muy bien, 916 puntos, cometí, no, no es un error, yo estaba de acuerdo con lo que hice al principio de año, pero lo compré a Leclerc por cinco carreras, está fallando, está fallando, así que ahí ya vengo, estoy regalando uno, ¿no? Con todo lo que viene pasando. Mi único positivo fue Fernando, con eso les digo todo. Yo qué sé, ¿ustedes chicos? No, yo voy perfecto, la cuenta está llenita porque no me he gastado nada. Ay, ese Diego Mejía. Está vago con esto este año. No, yo estoy mal porque voy por Ferrari, con Leclerc también, así que, inclusive con Carlos Sainz, cero puntos en esta carrera, así que vamos a tener que remontar, pero voy a ser fiel, y la próxima vez que renueve, voy a seguir apostando a Ferrari. Puedo estar 20 años apostando a Ferrari, pero lo voy a hacer hasta que gane un título nuevamente. Bueno, a ver, vamos a arrancarnos entonces ya, Juan. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ah, hubo carrera? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué no pasó? Más bien, ¿qué no pasó? Es más, fue el que digamos que no pasó en esa carrera que sí. Me quedo con el podio primero, me quedo con el podio, vamos a arrancar por lo último, porque es un podio único. Creo que va, tal vez, bueno, en esta temporada seguramente se puede repetir muchas veces, pero cuando se retire Alonso y se retire Hamilton va a pasar mucho tiempo para tener un podio con tantos títulos y victorias y podios y demás, pero lo disfruté muchísimo, podio campeones. Realmente me emocioné de alguna manera, ¿no? Porque es lindo verlo a los tres, o hay muchos más, ¿no? Pero tres verdaderos campeones que quedan en la Fórmula 1. Y bueno, empecemos por el dominio de Max y bueno, y a partir de allí, ¿no? Buen trabajo, a mí me gustó mucho lo de Hamilton también, Alonso presionándolo. Creo que hay una parte de la carrera que fue un poco lineal, ¿no? No pasaba mucho, pero si uno iba viendo los tiempos, decía, uy, se acerca ahora a los microsectores. Hamilton acelera, el otro acelera, el otro. Fue una entretenida hasta que, bueno, en un momento dije, bueno, va a terminar así la carrera y de repente, caos. No sé qué les pareció, yo le di un puntaje altísimo, y perdónenme los fans de Max Verstappen, pero cuando se fue afuera, si se hubiera ido un poquito más largo, hubiera sido un poco más entretenida la carrera. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Hubo un momento que, primero se vio que el auto venía con algún inconveniente, parecía, ¿no? Y ahí todos prestamos atención y después vimos el motivo por el cual venía, moviendo el auto en lo derecho y más lento. Pero bueno, son cosas que pasan y, bueno, la sacó bastante barata Max esta situación. Pero por lo pronto, hay que ser sincero, la carrera venía siendo bastante chata, ¿no? Había un momento donde no pasaba nada, pasaba la vuelta. Solamente Checo Pérez era el que venía ahí. Checo avanzaba bien, había algunas cositas para ver de trabajos individuales, pero como que no llamaba demasiado atención lo que estaba pasando en la pista. Y después siempre la Fórmula 1 con algo te sorprende, ¿no? Y este circuito también es propicio para que haya incidentes. Hubo, no esperaba yo, tres banderas rojas, sin duda, no sé si ustedes sí. Nadie. Y sobre todo ese desenlace que no me termina de quedar del todo claro. Yo no sé si te referías a eso en el comienzo, Juan, pero no estoy de acuerdo tampoco con la manera en la que se resolvió todo en ese último tramo. Más allá de que, bueno, son decisiones que se van tomando, intento creer yo, sustentadas en las reglamentaciones. Y bueno, yo los saludo antes, que no había saludado, perdón. Hola, chicos. Sí, yo creo que fue una carrera que dejó muchos puntos para debatir, para pensar en qué puede hacer mejor la Fórmula 1 futuro, si es que hay algo mejor que puede hacer, ¿no? Porque yo creo que la forma como se cerró la carrera, obviamente dependiendo de la posición que tuviera cada uno, iba a ser estar bien o a estar muy mal, ¿no? Si eras uno de los tres primeros, pues obviamente no ibas a estar de acuerdo con esa forma de cerrar el Gran Premio de Australia, como lo dijeron los tres que estuvieron en el podio. Pero si estabas fuera de los puntos, mira, cuántos de los que estaban fuera lograron al final marcar algún punto, ¿no? Por ejemplo, McLaren pasó de sumar con Norris a sumar con ambos pilotos, saltó de último a quinto en el Mundial de Constructores. Hubo otros que potencialmente hubiesen podido conseguir un mejor resultado si se hubiese tomado otro orden después del caos por el toque entre Alonso y Sainz, ¿no? En ese momento iba Hulkenberg de cuarto y si hubieran sancionado a Sainz, hubiera quedado tercero. Entonces, el potencial para haber tenido diferentes resultados en este Gran Premio era muy alto con la forma como se definió todo, ¿no? Pero yo creo que hay un poco la percepción de que todo se manejó así en beneficio del espectáculo. Pero yo no creo que necesariamente sea así. ¿Por qué? Porque las banderas rojas se sacaron porque era necesario, pienso yo, por seguridad. Porque sí, se habría podido colocar en la primera un safety car porque había todavía suficiente carrera, pero claro, no es lo mismo para los oficiales de pista trabajar con coches pasando por allí que con la carrera completamente detenida. Lo mismo al final, con los escombros que quedaron de neumático y del rin, o la llanta como la llaman en algunos países, a la parte metálica dentro de la rueda, del coche de Magnussen, ¿no? Que esto, incluso hubo un fan en una tribuna que lo cortó una parte de estas, ¿no? Entonces, claro, un objeto de estos volando a la velocidad que va un coche de Fórmula 1, pues igual y te acaba generando una situación inesperada y muy peligrosa, ¿no? Y con un potencial para generar mucho daño. Entonces, yo creo que en eso yo prefiero dar el beneficio de la duda a Race Control y decir que hicieron lo correcto. Luego ya ellos tenían la potestad, Nils Wittig, que es ahora el nuevo Michael Massey y que no se llama por nombre, sino ahora es Race Control, ya Massey no... O sea, no existe esa época de ponerle nombre al director de carrera, aunque sepamos cómo se llama, pero Wittig tenía la potestad de reiniciar la carrera desde el grid o reiniciarla desde detrás del safety car, ¿no? Que fue lo que se hizo en esa última vuelta, porque ya, pues básicamente, no quedaba otra. Pero sí, hay aspectos como, por ejemplo, a Sainz lo sancionan con cinco segundos por algo que pasó en una parte de la carrera que no contó para nada. Que no sucedió. Claro, exacto. Entonces... Sí, no, pero ojo con eso. Perdón, ¿eh? Que te interrumpa. Porque primero quiero hacer un paréntesis y después te dejo seguir hablando, Diego. Para mí, Clarito, era... Creo que sigue estando la figura esa en el reglamento de roja y final, ¿no? Cuando se cumple un porcentaje de término en la carrera. Tranquilamente pudo ser la última bandera roja, bandera roja y final, bandera cuadra. Pero espera, te voy a parar ahí. Te voy a parar ahí. ¿Tú te acuerdas de la primera victoria de Checo Pérez con Red Bull? Sí, en Azerbaiyán. Ah, no, en... ¿Cómo fue? ¿En Bakú? ¿Cuándo se salió? Sí, en Bakú. En Azerbaiyán, sí. ¿Cómo fue ese final? Arrancábiles. A una vuelta. Dos vueltas, sí. No, pero había dos vueltas para correr. Acá no había vueltas para correr. Acá había vueltas para entrar atrás. No, vos decís el último, el último. Ah, no, pero es que tú dices el último. El último. No hubo en el inicio. No hubo carrera. Estamos hablando de la última final. Eso no hubo carrera. Pero podría haber... Es un desfile. No, pero por eso, lo que dice Cris, yo estoy de acuerdo. Media hora esperando para nada. En vez de estar media hora esperando, terminar con el orden que pasaban todos los coches. Si no, se iban a adelantar. ¿Cuál era? Podría, tenía la potencia. Pero a ver, pero yo entiendo que eso... Espera, es que yo entiendo que eso último era para el público. O sea, tú acabar una carrera con los coches todos en el pitlane. En los Estados Unidos eso es normal. Cuando paran una carrera en Ascar por lluvia y al final dicen ya, se acabó la carrera. Ahí celebran y entrevistan a todos ahí al lado de los carros. Pero eso... A ver, yo creo que tiene la responsabilidad Redis Control. Que si queda tiempo de carrera, pues tratar de completar la distancia pactada que eran las 58 vueltas. Porque quedaba tiempo. Cuando se hundió la última bandera roja, el cronómetro del tiempo límite de tres horas todavía quedaba más de media hora. Quedaban como 33 minutos, si no me equivoco. Entonces... Deberían de aplicar como Nascar. Esta responsabilidad de... Para que no termine el bandera amarilla. Pero entonces, ¿qué pasa? Tiene que quedar en el reglamento que puede pasar porque si no nadie va a tener el combustible para el overtime. En Fórmula 1 el combustible está calculado al gramo. Entonces, claro, tú no puedes decir, no, aumentamos la distancia de una carrera y le ponemos combustible a todos. Eso generaría un caos innecesario. Pero si dices que puede pasar, pues a todos los equipos les toca colocar el combustible para una vuelta adicional en caso de que eso se dé. Pero es que en Nascar hay muchos overtime posibles. Claro. Y cargan gasolina en las paradas de los pits. Pero no tienen que tardar 36 minutos, casi 40 minutos para decidir hacer un relanzamiento. Porque si estamos hablando de espectáculo, de fanáticos, están parados 40 minutos mirando cómo están todos en el pitlane. Si se toma esa decisión, que sea más rápido el proceso. Tampoco es tan difícil ubicar el orden de los pilotos si se toma la grilla anterior a la última largada, ¿no? Como se hizo la penalización de Carlos Sainz. Los autos que quedaron afuera se ponen 10, 15 minutos y terminan como dijo Diego. Pero no, fueron 40 minutos, 38 minutos justos. Que es la mitad de una carrera, ¿no? Prácticamente, esperando la decisión. Eso me pareció a mí que estuvo... Pero esa demora es la que hace que se creen esas suspicacias, ¿no? Claro, que tiene que ser más rápidos en decir... ¿Por qué están demorando tanto? No saben qué hacer, ¿no? Uno empieza a pensar en esas posibilidades. No es tan difícil. Y después, claro, me quedó pendiente algo, Diego. De sancionar a alguien por algo que pasó en un momento, si se terminaba antes la carrera, posterior a esa ocasión. No sé si quedó claro. Pero a mí me parece que cuando vos pones una bandera roja, y si es roja y final y pasó algo, los que motivan, también lo dice el reglamento, los que motivan esa bandera roja son pasibles de ser sancionados. ¿No? Y listo. O sea, lo establece el reglamento. Aunque vos tomes la vuelta anterior para un resultado o para formar la nueva grilla de partida y demás. Si vos sos el que formás parte de lo que termina derivando en una bandera roja, sos pasible tranquilamente de recibir una penalización. No, igual que los Alpín... Bueno, los Alpín quedaron. Los Alpín quedaron fuera de carrera en una parte que tampoco ocurrió en los libros, ¿no? Porque es la misma situación de Sáenz, ¿no? Pero sí, o sea, solo para cerrar el tema, yo creo que, aunque si quieren seguirlo, lo podemos seguir. Yo nada más quiero comentar todo eso. Sí, muchísimo. Pero sí, obviamente porque es lo que genera mucha, no sé, controversia. Pero al final, o sea, había dudas, pienso yo, en Race Control. ¿Por qué? Porque la última vez que tuvieron que tomar el orden para un reinicio así, con una situación algo confusa, y que lo recordó Alonso, que tuvo la brillantez de en ese momento recordarlo en medio de todo. Es decir, que había que tomar la línea de Safety Car 2 como se iba a hacer en Silverstone, que en últimas no se tomó porque no todos los coches pasaron por la línea de Safety Car 2, que es esa línea que atraviesa la pista a todo el ancho en donde está el final del pit lane. En esa carrera, con el accidente de Joe que sobrepasó la barrera, se habló de que se iba a tomar esa referencia. Y no se usó porque algunos coches no llegaron a cruzar por ahí. Entonces tuvieron que devolverse a lo anterior, la última referencia de cronometraje, ¿cuál era? El orden de salida, y ese fue el que adoptaron. Esta vez, sí, cruzaron todos por la segunda línea de Safety Car. Y por eso se vino después la protesta de Haas. Porque en esa línea de Safety Car, Hulkenberg había adelantado a Norris desde la parrilla. O sea, él largó mejor y llegó a la curva 1 con la nariz por delante de Hulkenberg. Si hubieran tomado esa línea de Safety Car 2 para el reinicio, que en últimas fue el orden final de la carrera porque ya no hubo adelantamientos en el último reinicio, Hulkenberg había quedado sexto y no séptimo. Y por eso la protesta posterior de Haas, que también prolongó más la demora de saber realmente cuál era el resultado final de este gran premio de Australia. Era todo al respecto. Bueno, ya me ganaste la parte de lo de Fernando, de esa parte de astucia de recordar ese momento y que de ahí entendemos un poco la situación de por qué pasó. Pero creo que toda esta situación de la forma en que fueron marcando esas banderas rojas y sobre todo ya hacia el final, sobre todo en la segunda, creo que es un poco de ese fantasma de Abu Dhabi 2021. O sea, es como, a ver, hace un par de años sucedió esto, se nos acabaron las vueltas con el Safety Car y el espectáculo quedó anulado. O bueno, vimos ese espectáculo, obviamente, el rebase de Max, pero el campeonato y cómo se definió todo fue como una mancha. Y obviamente le costó el puesto a Michael Massey, ¿no? Pero en esta ocasión me parece que intentaron hacer justamente lo contrario, partiendo de las medidas de seguridad, porque al final esa es la intención de la FIA, ¿no? De mantener todo en orden y de acuerdo a lo que pueda ser más seguro para la competencia. Y creo que esa parte, o sea, lo hicieron de una forma correcta. ¿Por qué? Porque al tener esa segunda bandera roja, obviamente todos iban a cambiar neumáticos, porque llevaban ya ese stint larguísimo con neumáticos duros. Entonces era obvio que iban a cambiar por neumáticos blandos, faltando menos de cinco vueltas para el final, ¿no? Y entonces tenías esta opción, o sea, tenías los dos lados posibles. Uno, que pasara lo que sucedió, que todos obviamente iban a salir con todo, con esos neumáticos, y además el asfalto que también ya se empezaba a enfriar, que eso es otro punto importante, ¿no? Porque también afecta, sabemos lo que puede causar en la temperatura de los neumáticos y cómo se comportan los autos. Entonces, por un lado iba a pasar lo que sucedió, y por el otro lado a lo mejor terminaba la carrera en bandera verde, a lo mejor iba a haber algún incidente, alguna salida de pista, y que no era tanto la locura de lo que realmente vimos, ¿no? Entonces creo yo que la FIA en su momento tomó la decisión correcta. Creo también tomó la decisión correcta de volver a formar los autos como estaban en ese momento anterior a esa rearrancada, pero lo que no me parece es justo eso, o sea, el esperar tanto tiempo para simplemente salir a dar una vuelta. Creo que también soy de la idea de, bueno, tanto antes se acabó, ya no hay más vueltas, así quedan y ese es el resultado final. ¿Por qué nada más salir a pasear? O sea, hasta el mensaje a Max, ¿no? De que Max no iba a poder rebasar. Casi, casi, ni te preocupes que esto, ¿no? Sal como Miss de primavera, ¿no? Sal, saluda, corto, corto, largo, y se acabó, ¿no? Pero está bien. Yo creo que en eso coincide todo. Y hablando de seguridad, perdón, Juan, y que ya mencionaba Diego lo del pedazo del auto. Entonces, ¿qué onda con los fans que se metieron a la pista? También eso es súper grave, ¿eh? Y arrancando los, no sé si vieron esos videos de arrancando los detalles de DRC, perdón. Está bien, pero... Eso creo que es de los nuevos fans. Estaban en el costadito igual, es mal. Qué onda, siento yo, siento yo. Bueno, nosotros tenemos un montón de nuevos fans en Fórmula Latina, y les estamos diciendo las cosas que pueden aprender y no de hacer la Fórmula 1. Sí, no lo hagan. Pero necesitamos también los nuevos fans, ¿eh? No, no, no reneguemos de los nuevos fans que sean más inteligentes. No, no, pero... No, no, ya sé. O sea, que no se debe de hacer, pues. Yo creo que para cerrar el tema, creo, ¿no? Por lo menos de esa parte de la carrera. Después tenemos mucho más para hablar. Obviamente, a tener una sola vuelta, porque en Baco eran dos, pero miren lo que pasó con Hamilton, que siguió derecho y podría haber sido un súper espectáculo. Lo mismo en Abu Dhabi. Yo creo que en Abu Dhabi faltaban cinco o seis vueltas. Tardaron tanto en decidir quién adelantaba el safety car. Una bandera roja hubiera acomodado todo, todos con neumáticos nuevos, hubiera sido la mejor definición de campeonato en los últimos tiempos, porque estaría tanto igual Hamilton como Bertappen y el resto que venía atrás con los neumáticos nuevos, etc. Ya pasó, olvidémonos de ese tema. Pero aquí, el tema de última, una sola vuelta. Como bien decía, neumáticos fríos. Todos necesitan... La única manera que recuperar una posición era la alargada, porque ya una vez que se distancian después de la curva 3 era prácticamente imposible, y menos con Sinder-RS. Podría haber sucedido otro incidente en algún otro lado que arriesguen. Para mí, la idea estaba buena. El tema es que, bueno, pasó lo que pasó. Todos, por las ganas de adelantar, miran lo que hizo Sargent con Debris, y no recibió ni una penalización, lo partió al medio, directamente, ¿no? Está bien, fueron frenando todos, pero venía colgadísimo. A lo que yo voy es que necesitan implementar algo para poder resolver todas estas situaciones antes, pero no, no poner las banderas rojas, porque todos los pilotos cuando se quejan hablan en su favor. Hurtapen decía que fue inútil, porque si lo pasaba Hamilton, y Hamilton se protege, porque te puedes proteger, de como lo pasó con D-RS, si tal vez no lo pasaba. Si lo pasaba Hamilton o Alonso, los pasaban los dos porque se tocaban... Era lindo ver una situación así, ¿no? Pero, bueno, claro, vos estás puntero, pero si fue inútil la bandera roja esa, no hacía falta. Imagínense si pasaban por el safety car donde estaban, como decía Diego, todos esos pedacitos como de aliación, como clavitos, porque estaba todo esparcido por toda la pista. Si salió volando uno y que le pegó a un fan, imagínense que no es que no había pedacitos. Tenía que haber pasado con el safety car todos por ahí arriba y pinchaba los neumáticos. Y hubieran dicho, ¿cómo no pusieron bandera roja? Siempre, después de que suceda algo, se van a quejar en... Como dijo Rasen, no, la primera bandera roja estuvo de más porque, claro, él había entrado a boxes. Que vivo. Todos miran para el lado que le conviene. Claro. Para mí necesitan evaluar, tal vez antes, la situación real de la bandera roja, pero el auto de Albon quedó casi metido en la pista y si vos metías una grúa, la grúa se puso casi adelante del auto de Albon. Imagínense si alguno distraído o algo que pasaba muy cerca del auto de Albon con operarios ahí. Eso no puede pasar. Ya lo vimos en Japón el año pasado. Entonces, es fácil decir, no, muchas banderas rojas. Sucedieron cosas que hicieron que la bandera roja se aplique. Pero yo creo que, de alguna manera, pensando en la seguridad de todos, estuvieron bien. Nada más. Simplemente... Yo estoy de acuerdo con la cantidad de banderas rojas. Me parece que fueron precisas por situaciones... Récord, Récord. Primera vez que una carrera de Górmula no tiene tres banderas rojas. Por eso, me llamaba la atención la cantidad, pero no quise decir que estaban contra. Me parece que fueron... No, no, no. La definición. Tú dices que sí. Tú dices que quieras cambiar lo que hiciste. No quieras cambiar. No, no, digo por las dudas. Por lo que has entendido, Man. Está grabado. Todo está grabado. Por eso, escúchenlo de nuevo. Hablemos de Checo, ¿no? También que fue parte de la carrera. Claro. Y teníamos espectáculo asegurado, ¿no? Max largando a un pol y Checo prácticamente último desde el pitlane. Entonces, también fue un espectáculo. Para mí la carrera fue muy interesante. El trabajo de Checo para mí una gran remontada. No sé si épica porque con un Red Bull, con todas las situaciones que hubo, se esperaba que llegara. Yo inclusive lo dije, para mí la mejor posición es en quinto lugar. Después, a partir de allí, es todo ganancia, ¿no? Pero se esperaba, pese a que en algún momento conservando neumáticos y demás, no hizo una diferencia enorme con Lando Norris. O sea, fue un lindo trabajo de Checo Pérez, pero como no hablamos de lo que pasó el día anterior, estaría bueno meter un poquito de picante a lo que pasó en Red Bull el día sábado. polémica con eso. Que sigue siendo un misterio, ¿no? Eso sí es uno de los misterios sin resolver. A mí lo que me llama la atención es que los problemas pueden pasar, los equipos muchas veces les puede costar resolver un inconveniente, pero a veces llama la atención, ¿no? Cuando es el mismo problema que se repite una y otra vez en equipos que creo que tienen la capacidad para resolver un problema de frenos sin tanta demora y no completar toda una sesión con el mismo problema y llegar a la clasificación con el mismo problema. Así que no sé si hubo falta de atención, hubo mucho trabajo que hacer en otros aspectos, en otros aspectos dentro del equipo que se les pasó por alto algo o algún problema que era tan serio, tan serio que no se pudo resolver en todas esas horas que hubo de tiempo con toda la tecnología que hay en un equipo hoy de Fórmula 1. Así que a mí me pareció raro lo que no quiere decir que haya sido adrede, no lo quiero poner en el juicio, pero me llamó la atención que se demore tanto tiempo en resolver un tema que muchas veces se resuelve mucho más rápido. Sí, todo el mundo estaba hablando de un como si fuera a propósito, un boicot en contra de Checo. Sabotaje. Esa era la palabra que usaban mucho. No creo que vaya por ahí, o sea, a ver, volvemos a plantearlo de la misma forma que lo hemos hecho siempre, ¿no? O sea, hay dos campeonatos y apenas está empezando y el equipo obviamente también quiere no solo el de pilotos sino el de constructores. Entonces, no van a perjudicar a uno de sus pilotos de esa manera. O sea, el equipo también quiere que gane Sergio, o sea, segurísimo. Ay, se tía está raro decirle Sergio. Quiere que gane Checo, pero no creo que sea por el lado del sabotaje. Y ahorita que menciona Cris esa parte de, obviamente, un equipo como Red Bull podría resolverlo. Lo hemos visto, y no me voy muy lejos, con Ferrari en muchas ocasiones que siguen con el mismo problema en repetidas ocasiones. O sea, que no... quítense esa idea de la cabeza, por favor, porque no va por ahí. El que es de muy teoría de conspiración dirá, claro, como Checo dijo que el equipo Red Bull solía ser un equipo de un solo coche, lo dijo en una entrevista que fue publicada por varios medios y luego Christian Horner en la rueda de prensa se lo preguntaron y dijo, a ver, no sabía que Checo pensaba eso. Y luego hizo todo lo posible por explicar que no era realmente como Red Bull operaba, como que se lo tomó un poco personal. Es mi opinión, es como yo lo leí y lo vi. La reacción de Horner cuando le preguntaron al respecto y, claro, un periodista británico fue el que se lo preguntó. Entonces, claro, el que es de teorías de conspiración dirá, claro, le estaban haciendo a Checo pagar por haber dicho lo que dijo. Que bueno, igual él no lo dijo en ese tono, pero cuando tú lo lees pues da un poco de esa sensación. Pero en últimas, desde el viernes, Checo, en la última sesión de práctica libre antes de que lloviera empezó a hablar de que estaba perdiendo efectividad en la frenada y eso cada vez fue peor. O sea, conforme caían las temperaturas en la pista cada vez era peor y ya es que era un descontrol absoluto en la tercera práctica libre al final y era como que el balance de frenada y fue lo que él explicó de repente se pasaba completamente para adelante en ciertas frenadas y eso fue lo que lo llevó a bloquear y Max no fue totalmente inmune a eso. También le pasó durante algunos puntos del fin de semana incluso el despiste que tuvo en la carrera en la vuelta 48 fue bloqueando esas ruedas delanteras. Entonces, el Red Bull estaba como en el filo de la navaja un poco me parece este fin de semana y cualquier situación que estuviera fuera de norma fuera el freno motor, fuera el embarague que cambiaron, fueran los frenos delanteros que también cambiaron antes de la carrera, cualquier cosa de esas podía generar esa situación problemática para Checo de un problema que ya se había manifestado desde el viernes por lo que yo pude escuchar en la radiocomunicación de Checo en particular y porque también en algunos puntos Max se vio complicado en las frenadas con el RB19 y él decía lo contrario, él decía en la radiocomunicaciones estamos con mucha frenada atrás y eso le estaba dando inestabilidad en la parte trasera pero bueno, en últimas por fortuna pasó el problema aunque en dos momentos en la carrera Checo dijo en la radio a Hughes Bird estoy teniendo otra vez el push en la frenada porque así lo sentía era como si el coche lo empujaran pero básicamente porque no estaba frenando efectivamente algo dentro de todo lo que pasa con la frenada porque cuando un piloto pisa el freno en un coche de Fórmula 1 pasan muchas cosas hay dos circuitos de frenos delantero y trasero está el brake by wire que es como esa frenada se genera en el eje trasero con la parte híbrida híbrida y que no tiene pues un freno digámoslo hidráulico eléctrico exacto es una parte hidráulica aparte de eso está el balance de frenos de ese circuito delantero y trasero y aparte está la migración del balance de frenada que se da conforme el piloto cambia la presión sobre el pedal del freno a eso súmale los neumáticos si los neumáticos no están en temperatura o hay una discrepancia muy grande entre los neumáticos delanteros y los traseros en temperatura puede generar un desbalance también en la frenada o sea pueden ser muchas cosas y suena como abuelo ya aburrido repetitivo que dice esto pero muchas veces no es una cosa es una suma de varias variables que pueden generar una situación porque los coches de Fórmula 1 son muy complicados y cada vez más complicados sobre todo desde que se hicieron turbo híbridos entonces sí bueno y mencionaba aparte el freno motor que no lo había mencionado pero el freno motor también tiene que ver con eso y fue algo que sí mencionó oficialmente tanto Christian Horner como Helmut Marco el sábado después de la clasificación bueno eso es lo que el freno motor es lo que te puede llegar a empujar hacia adelante también porque el auto parecía como decía Diego que frenaba y seguía un poco más pero llegando a ese punto está todo bien Checo se queja en la radio seguimos teniendo el mismo problema cuando se queda tirado lo dice tenemos el mismo problema perfecto diciendo que no se solucionó lo de la Q3 perdón la FP3 con la la clasificación y después sale nuestro amigo apaga incendios que en vez de apagar incendios con agua apaga los incendios con gasolina doctor Helmut Marco diciendo que Checo estaba un poco húmedo en la pista como había sucedido todo eso como que diciendo que fue un error de Checo que puede tener parte también Checo porque no me voy a poner a criticar a Checo pero bueno con todos los problemas que tuvo era Q1 tal vez lo podría haber tomado con un poco más de tranquilidad o no pero para mí sí hubo un problema por eso estoy diciendo eso es lo que dijo Helmut Marco pero ayuda a decir eso cuando Checo por la radio está diciendo que hay un problema en vez de decir tal vez el problema persistió como diciendo nosotros solucionamos el problema porque lo dijo Helmut Marco entonces esas cosas son las que a mí no me gustan dentro de un equipo que tiene dos grandes pilotos uno que es el super campeón que va liderando el campeonato pero también el otro que se le está acercando ¿no? y por qué no lo dejan que se acerque si vamos a darle vía libre a Max para que gane yo por eso digo y opino como como Cris no creo que nunca un equipo y ya lo hemos hablado mil veces en la época de Mercedes en la época de dominio de un piloto y de segundo piloto o como quieran llamarlo que se pegue un tiro en el pie y diga un solo auto va a ganar porque eso a final de año una temporada de 23 carreras le puede costar carísimo ¿no? ha sucedido inclusive con Red Bull en el pasado con Weber y demás entonces yo creo que hay que estar atentos nada más nada es a propósito pero que tendrían que haber solucionado el problema si ese problema persistía en el auto de Max en la Q1 la radio de Checo la radio de Checo era nada comparado a la de Max Max hubiera gritado hubiera dicho que es un equipo es una porquería ¿qué pasó? o no empiezan los rumores que se va Max para Mercedes o quién sabe exacto aparece Josh Vertappen su manager diciendo que es un desastre el equipo y demás entonces por eso digo Checo lo tomó muy bien pero tiene que seguir de esa manera sin callarse ¿no? me parece que haga que haga estos reclamos es el chico que queremos todos ¿no? porque él lo dijo al final de la carrera es como que bueno ah piloto del día muy bien adelantaste hiciste 10 adelantamientos de los 30 que hubo en la carrera del pitlane a quinto uff buenísimo y él no no porque pasé de tener un punto de diferencia con Max a 15 en una carrera y él ve está más cercano ahora exacto él ve esa lucha de 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 poder pensar en que tiene posibilidades de de ser campeón del mundo ¿no? más allá de que alguno crea que es posible y otros crean que es una utopía pero Checo obviamente va a aprovechar la mejor oportunidad que tiene y su objetivo tiene que ser ese por ahora ¿no? poder estar cerca de Max presionándolo y cuando se pueda ganarle como ocurrió en el gran premio de de Arabia Saudí más allá de las circunstancias ¿no? pero lo dejé muy marco yo creo que pues ya ya lo conocemos ya sabemos cómo cómo opera y y pues a mí si no no me digamos que no me sorprende que salga con esos discursos que no sé yo revisé o sea mil veces vi la repetición de del despiste de Checo en clasificación comparé con Max con la primera vuelta de Max y frenan en el mismo sitio porque mucha gente dijo no es que Checo frenó muy tarde y por eso se salió frenaron en el mismo sitio Max si empieza a frenar cada vez más tarde y la última vuelta de Q3 ni te digo dónde frenó comparado Checo en la primera de Q1 pero pero no es que Checo llegó y frenó 100 metros más adelante de lo que tocaba en y 50 no frenó casi que en el mismo sitio donde frenó Max en la primera vuelta de ambos en ese Q1 entonces creo que si a veces no sé cómo tomar ese tipo de declaraciones porque es evidente que que no se mide con el mismo racero a la hora de salir a hablar respecto a lo que ha pasado con alguno de los pilotos de Red Bull y además esto sucede en un momento clave algo algo decías Diego pero el llegar detrás de Max con un punto de diferencia después del episodio de la carrera anterior en la que pudo haberse ido Checo adelante por un punto de diferencia y con los antecedentes de algo que pasó el año pasado que lo marcamos acá en Fórmula Latina hace un par de episodios cuando hablamos de lo que sucedió después de Mónaco ¿no? del año pasado que también la cosa cambió radicalmente y los resultados empezaron a ser mucho más favorables con mayor claridad para Verstappen justo se da también en este momento ¿no? en el que están ahí donde hay callejeros encima y otra vez se vuelve a marcar la diferencia ¿no? en la previa de lo que es también Azerbaiyán que es otro circuito donde se destaca Checo con su manejo así que todo esto le pone más pimienta ¿no? a la sopa para que se hablen de todas estas cosas y bueno después obviamente como decimos acá si bien es difícil sospechar que un equipo de este nivel haga estas cosas lo que también hay que tener claro que reitero como decimos acá no son carmelitas descalzas ¿no? todos los jefes de equipo todos los niños de la Fórmula 1 las monjitas que son todas buenas que no cometen error ni se les pasa por la cabeza hacer algo fuera de lugar en la Fórmula 1 todo esto de juego de presiones todas estas cosas a veces pasan en la historia han pasado en más de una ocasión de favorecer a uno de favorecer al otro a veces está la decisión del equipo actuar de determinada manera pilotos experimentados se dan cuenta rápidamente de estas cosas por eso creo que si esto realmente fuese así el propio Checo hubiese salido a actuar de otra forma pero bueno por lo menos hay un aviso no tenemos al mismo Checo Pérez que antes se quedaba callado tenemos un Checo Pérez que ahora habla y que también hay que cuidarse porque un piloto de esa experiencia se da cuenta de determinadas cosas entonces entiendo que si hay algo que realmente nota que es así lo va a salir a decir o por lo menos se va a generar una tensión en el equipo que la vamos a notar rápidamente pero bueno tampoco insisto que esto no es un mundo de maravillas donde nadie piensa en caramelitas descalza carmelitas me gustó y aparte es un mundo en el que no se dice lo que se piensa sino lo que hay que decir entonces hay que tomárselo exacto bueno o incorrecto dependiendo de lo que de lo que lleve consigo la agenda ¿no? vos pensás que nosotros nos pensamos que tal vez ese problema en el freno le restaba desconfianza en el auto Checo ¿no? que lo que necesita es una vuelta rapidísima pero tampoco se pensaba si el equipo hubiera actuado de alguna manera pongamos sospechosa que se iba a quedar atascado en la grava ¿no? porque Blanc Stroll siguió por ahí bueno había llovido mucho estaba mucho peor pero podría haberse seguido de largo y tuvo la mala suerte de quedar ahí atascado porque no era garantía de que le pase eso en esa curva y que quede en la grava porque el equipo no va a quedar pero si había algún problema que no se había solucionado tal vez al Checo le restaba esa confianza y no y no iba a estar de la mejor manera para afrontar la clasificación pero ya pasó limpiemos de sospecha del equipo Red Bull porque nunca ha hecho nada malo limpiemos de sospecha todos en la Fórmula 1 y lo otro yo no tengo pruebas ni para un lado ni para el otro no, no, nadie ninguno de los otros no sé quién la tenga pero pero también tengo que decir que o sea alguna gente bueno y tú lo decías Juan y creo que es perfectamente entendible pensar así como bueno pero pero Checo ¿por qué empujó tanto en la primera vuelta de Q1? pues porque es que cuando tú estás con Max Ferenczappen al lado tú no puedes empezar dando muchos márgenes tú tienes que salir desde la primera vuelta a frenar donde toca porque si no empiezas a regalar y a regalar y luego ya en la última vuelta de clasificación tienes que encontrar una cantidad de tiempo que no lo vas a encontrar ¿no? entonces se entiende que y aparte aplaudo que Checo salga con la confianza para decir pues yo freno donde se toca frenar porque me dijeron que ya se arregló el problema y voy y lo hago y el carro no responde bueno ¿qué pasó? por eso es el disgusto de él con toda la situación entonces no sé a mí por lo menos me gustó eso y lo otro que me gustó fue que yo esperaba que en la última vuelta de la carrera en la 58 si la carrera hubiese fluido normalmente hubiésemos tenido el duelo por la vuelta rápida entre los dos pilotos de Red Bull después de lo que pasó en Jeddah y sabiendo que ambos tenían el coche para poder lograrlo y porque ya no iba a haber desobediencia salvo que le dijeran a Max mira se va a romper el coche en la última vuelta no intenta en la vuelta rápida sería lo único que evitaría que él intentara hacerlo pero 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 Checo la hizo en la última vuelta él lo hizo en la vuelta 53 que fue justo la última que se completó antes del choque de Kevin Magnussen sin pensarlo le salió mira pero esa fue otra ahora le quiero preguntar algo Giselle que dijo que ya estaban parejos porque ya los dos tenían su vuelta rápida uno en el gran premio pasado y ahora en este o sea bueno me gustaría preguntar algo Giselle a ver bueno pregúntame y después entro en el tema que me gustaría a ver por eso te pregunto y tú respondes ok porque no hablamos ok señor moderador ya que ya que hablamos de la última alargada ¿no? relargada como lo quieran decir restart en el límite estuvo Max ¿no? para acomodar el auto movió a penitas un poco y quedó en el límite porque ahí ya no lo calculó diciendo que genio que hasta calcula que el neumático no se pasó no se pasó de casualidad y fue el tema también ¿no? en las redes porque hoy las redes son los primeros sacan una foto depende de la perspectiva parecía que estaba el patch del neumático estaba arriba de la línea blanca tuvo ahí tuvo suerte porque si se comprobaba que él estaba adelantado bueno no porque después se hubiera vuelto la clasificación como estaba pero estuvo allí ¿no? realmente y largó fantástico con esa pequeña diferencia largó mejor que las otras dos oportunidades así que vos estuviste un poquito hacia la izquierda pero no no pero no por la izquierda digo adelante estaba pisando dramático apenas la línea blanca pero él lo acomoda él ve con la línea amarilla de referencia o sea él llega se para y luego dice ah no puedo dormir un poquito más y ahí puede haberse volado pero si se hubiera movido claro si se hubiera movido un poco más quedaba vos seguramente lo viste y empezaste a ver en las redes todo y todo el mundo decía me empezaron a todos a mirarla pero a ver porque tú dices Juan que igual no habría pasado nada yo pregunto ¿qué habría pasado si hubiera sobrepasado la línea blanca? yo digo que igual lo penalizaban como a Saiz claro como a Fernando y como a Albon en las carreras pasadas sí, sí porque la alargada se realizó es verdad eso es importante aclara que estaba tocando la línea entonces mientras esté tocando o sea esté dentro de o tocando la línea está en la imposición lo que no puede tener la superficie el patch más grande de toda la superficie adelante de la línea porque si no estaría ganando ventaja pero eso fue solo suerte porque es que los pilotos ellos no ven la línea blanca entonces lo único que ven es la línea amarilla que es de referencia y esa sí la pueden digámoslo sobrepasar pero claro les sirve más como la medida de cálculo para saber cómo están respecto a la línea blanca que no ven y por eso se dibujó pero sí eso fue pura suerte fue casualidad y fíjate que lo que sí demostró eso es que Max realmente estaba pensando que se le iba a ir la carrera en ese reinicio porque había salido más de las veces anteriores y él se estacionó y fue como que miro y dijo es que me regalo un milímetro y este me la arrebata en la última vuelta entonces adelantó el coche un poco más y yo creo que dijo yo creo que alcanzó a pasar saliva y decir será bueno si no dijeron nada pero quiero agregar algo también hay un sensor no es todo a ojos es imposible monitorear los 20 autos si él se pasa hay un sensor justo en un punto específico que tiene el sensor que hay un agujerito con el piso que lo hemos mostrado y ustedes vos también lo mostraste Diego se acuerdan en Austria cuando Bottas hizo esa gran largada que todos decían que estaba adelantado y demás hay un sensor que determina si el auto está adelantado un poco Max estuvo a esto de hacerlo no es que todos los comisarios están mirando los 20 neumáticos sería imposible monitorear los 20 neumáticos por perspectiva y demás con cámaras y visualmente pero bueno quería decir eso y ahora vos ibas a decir algo Giselle que no estás calladita no que me gustaría que habláramos de Mercedes porque tanto veníamos diciendo que bueno ellos sobre todo que ya iban a prácticamente tirar la toalla este año que no veían la forma que estaban esperando hasta Emilia Romagna y bueno nos dieron una gran sorpresa primero desde la arrancada ¿no? después yo diría desde la clasificación bueno desde la clasificación ojo sí desde la clasificación pero ya en el domingo la arrancada la estrategia obviamente parecía ser la correcta cuando cuando metieron a George Russell en los pits obviamente no esperaban esa bandera roja después que ya lo decía ¿no? que George decía que fue innecesaria esa bandera roja obviamente cada quien habla como le fue en la feria y después bueno pues ya tuve ese problema de motor y ya no pudo seguir pero bueno Hamilton ahí se mantuvo yo para ser honesta sí pensé que a lo largo del gran premio iban a relegarse ¿no? o sea como que no iban a aguantar el ritmo pero ahí ahí estuvo y bueno pues finalmente quedó quedó en el podio me da ilusión me da ilusión de que puedan seguir avanzando también creo que es un poco las características del Albert Park ¿no? que no tienen tanto la degradación de los neumáticos y que les ayudó ese este circuito a eso pero bueno por lo menos pudieron entrar ahí a a la pelea podemos ver más más colores en el podio y me gustó me gustó me gustó qué bueno para sumar a eso dos cosas uno algo de lo que vos decías que hay que ver si a través del tiempo en los próximos años se sigue manteniendo esta particularidad del circuito de Melbourne que hace que de repente se vean por momentos algunas performance que el resto del año no son tal pero a mí me entusiasma también que Mercedes dé un paso adelante a la hora de los resultados de estar peleando por cosas importantes por otro lado y el segundo punto que quería marcar que por otro lado el problema de Russell calculo que también genera cierta preocupación en Mercedes porque estamos hablando de los problemas de confiabilidad que son otros y más serios de Ferrari porque los han tenido en todos los incluso equipos clientes que utilizan el servicio de Ferrari en sus impulsores que también han tenido inconvenientes pero bueno cuando se rompe un motor cuando se rompe un elemento cuando tenés un problema técnico que te deja fuera de carrera después de estar haciendo un muy buen papel deja un toque de preocupación dentro del equipo para que eso no se repita en el futuro y tendrán que trabajar en ese aspecto me parece que son dos cosas que hacen un poco al resultado que vimos el fin de semana por un lado las características del circuito que pueden haber ayudado y por otro lado la preocupación por esta rotura lo bueno de esas roturas con el reglamento actual es que son de o sea es una de calle y una de arena porque por un lado se te rompe el motor pero luego puedes decirle a la FIA argumentar que tienes un problema de fiabilidad y puedes hacer mejoras que luego al final repercuten en que posiblemente el rendimiento mejore colateralmente porque no es el objetivo principal de eso pero como consecuencia puede ocurrir entonces igual es una rotura o sea la primera en años para Mercedes en Mercedes creo que en Malasia no sé si tanto creo que la última fue botas en una carrera pero saliendo fuego saliendo fuego así parecía la de Malasia de Hamilton en el 2016 parecía la de el año pasado en Austria en Concleyas así enojadísimo que ahí es cuando pierde el Mundial ¿no? bueno no pierde pero es la que le sacó mucho una alegría inclusive George Russell pese al abandono demostró cuando habló una satisfacción ¿no? generalizada dentro del equipo algo ha sorprendido al equipo que algo han encontrado porque Hamilton ha estado más simpático que nunca Hamilton está a 7 puntos de Alonso 7 puntos con 3 carreras y 16 puntos con Checo digamos no es que pasaron 3 carreras con un auto que tenía problemas están pescando rescatando sabiendo que vienen mejoras tal vez encontraron algo que los está alentando a futuro no digo que gane y que recorten a Red Bull porque Red Bull está lejísimo pero si Red Bull sigue teniendo los problemas que dice Diego de confiabilidad de algunos problemas que no pueden resolver 100% Mercedes está pescando y me parece un buen inicio de temporada para lo que pensábamos totalmente a lo contrario de Ferrari el ECR tiene 6 puntos 6 el peor arranque de temporada para el ECR con Ferrari yo creo que yo creo que esa relación está como a uno de romperse o sea ya están como eso es como está roto como cuando dicen mira sabes que no funcionó vamos a darnos un tiempo así como vamos a darnos un tiempo no no yo digo que eso no es de tiempo eso es de no funcionó ya se dieron un tiempo denme las opciones para el ECR chicos ese es el problema bueno por eso o sea me parece que es está bien estamos enojados pero tomémonos un tiempo descansemos esta semana y después nos arreglamos y no sé qué tanto porque si no la cosa no tiene solución no por otro lado me parece que tienen que buscar y no sé hay problemas con Sainz también no yo creo que bueno o sea sí pero yo creo que también es un poco de de los temas que dejó vamos a decir así que la administración pasada no o sea es como cuando hay cambio de gobierno y que tú dices que esto fue unas granadas que dejó vino todo debajo del escritorio no no minas minas secretas minas secretas abrió un cajón está en la casa apretando botones a todos los problemas que trae Ferrari obviamente vienen arrastrando no no es como que va a llegar Fred Bassor y que ya todo va a estar al al 100% pero sí es importante y urge que se sane esa relación ¿no? sobre todo por lo que decían a ver pues es que ¿dónde lo acomodas? o sea no hay en dónde acomodarlo era el piloto a ser la joya del equipo pero entre todo lo que sucedió el año pasado con los problemas de fiabilidad los temas de estrategia y los errores de Charles este año es como que ya literal esa es la granada que está explotando o sea la de Charles es la granada no que Matías vino todo este Charles que ya está vuelto loco y que no encuentra cómo cómo salvarla y otra cosa que obviamente sumale pero espérate sumale sumale a lo de Leclerc que la única carrera en la que terminaba este año que fue en Llega llegó detrás de Sainz y no lo dejaron adelantarlo o sea lo mismo del año pasado o sea en ninguna carrera ha salido Leclerc medianamente satisfecho de algo lleva tres en las que solo ha tenido motivos para desilusionarse claro en clasificación en teoría iba a recibir el rebufo de Carlos Sainz y lo pudo utilizar en dos curvas o sea se hizo mal inclusive ese fue un poco el reclamo de Charles Leclerc no le sale nada perdón chicos pero yo soy muy cuando me toca estar aquí ya estamos casi una hora y a mí me gusta ser no tan extenso así que ¿cómo seguimos? ¿cómo seguimos? ¿qué semana sin carrera? tenemos una pregunta tenemos para hablar por eso tenemos para hablar momento momento nos falta decir una cosa la orden de las carmelitas descalzas con las siglas OCD nació en España en el siglo XVI por la reforma que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz hicieron de la orden de Nuestra Señora de Monte Carmel yo tuve yo tuve un tío que fue de los carmelitas son las más buenas de todas claro por eso por eso si yo tuve un tío que estuvo en la orden sacerdote que estuvo en la orden seguimos con la próxima semana con más de Gran Premio de Australia y un poco del previo de Azerbaiyán pero tenemos un rato largo y van a seguir saliendo cosas también un poco en torno a todo lo que se está haciendo pero bueno y también dejemos para el próximo programa esa foto en el avión de Ocon y Gasly abrazándose diciendo que somos íntimos amigos y no se ve al community manager con un revólver al lado diciendo sonrían porque lo de Gasly también fue entró como si nada pero eso lo dejamos para la próxima ¿no? dejamos cosas para la próxima también hay que hablar también para que vayan anotando lo de Felipe Massa siento que va a estar bueno también ese chisme también pero tenemos respondemos si Massa reclama ese título aparece el de el de Lole va a aparecer el de Abu Dhabi van a decir sí pero el Abu Dhabi estuvo mal entonces vamos a juicio entonces Hamilton pierde el título gana el otro pierde los matchs y si empezamos a revisar todo porque habla Eccleston simplemente cada vez que habla Eccleston si llega a seguir hablando tenemos el campeonato del 2007 hay muchos campeonatos que se podrían llegar a cambiar entonces eso que Massa haga todo lo que quiera pero no se cambian los campeonatos y otra cosa así como comentamos que Gasly entró como loco a la pista hay que recordarle que el pedal de la izquierda es el freno por las dudas que se haya olvidado sí no todos los huecos son para meter la nariz claro y sobre todo Ocon que sabemos que no le importa mucho el color del auto si es del mismo color que el de él va igual vamos a responder una de las preguntas que tenemos Juan porque tenemos muchas nos vamos a extender obviamente respondemos tus preguntas pero vamos a escuchar esta que viene muy ad hoc justamente al tema Ferrari Hola Formulero soy Javier de la Ciudad de México mi pregunta está relacionada con la sanción a Carlos Sainz ¿por qué no también se le sanciona a Lance Stroll después del toque que tuvo en la primera vuelta con Leclerc ya que a Leclerc sí lo dejó fuera de la carrera saludos Javier muchas gracias por tu pregunta yo por mi parte lo que te puedo decir es que entiendo que analizando la maniobra está bien sancionado Sainz dimos los motivos en este episodio de cómo pensamos que debió ser el desenlace de la carrera pero creo que es una maniobra sancionable la de Sainz más allá de que Alonso como que pierde un poquito de velocidad y también contribuye a que se encuentren los autos con un Sainz que viene demasiado exigido en ese ingreso de la curva y por otro lado también me parece correcto no haber sancionado a Stroll porque en la maniobra con Leclerc si prestás atención se encuentra como una situación encajonada estaba Alonso a la derecha estaba Leclerc muy exigido por el lado izquierdo que tomó un riesgo al tirarse de esa manera por afuera y es como que no tenía mucha opción Stroll para hacer nada volvé a ver la imagen y te vas a dar cuenta sobre todo la aérea te vas a dar cuenta que es lo que te estoy diciendo así que tampoco veo mal que no se haya sancionado a Stroll por esa maniobra y bueno creo que ha sido claramente una situación de carrera ¿no? Sí pero son mucho más permisivos siempre en la primera vuelta ¿no? Se han perdonado muchas salidas de pista toques y demás bueno y finalmente una vuelta que no fue una primera vuelta ¿no? porque se volvió para atrás por eso digo en el límite ¿no? por eso un poco la molestia pero también pensando en lo que lo perjudicaba de Carlos Sainz que no no voy a hablar no quiso hablar en el corralito no me escucharon ni siquiera su mensaje de radio fue el mejor por eso pero ni siquiera lo tomaron en cuenta ¿no? que explique porque bueno para eso son comisarios cuando cobran mano un penal podés discutirlo medio que vas a volver atrás del penal ya está ¿no? pero puede ser que esté bien o que esté mal cada uno tendrá depende el favoritismo o como lo vea pensando que estaba mal hay un reglamento y hay que cumplirlo no sé Diego pero yo creo que que es así ¿no? pero en la primera vuelta sabemos que hubo incidentes importantes que se dejan pasar y no deja de ser una primera vuelta ¿no? porque es un relanzamiento bueno esto fue esto fue una primera vuelta no era efectivamente la primera vuelta porque era la 57 pero era el contexto de una primera vuelta o sea y ese mismo criterio que aplicó para lo de lo de Lance Stroll bien pudo haber aplicado para lo de Sainz pienso yo también bueno creo que Alonso fue el primero en salir a defender a Sainz pese a que casi que le arruinó la carrera pero al final no si se lo hubiera arruinado probablemente habría sido diferente el discurso creo yo pero igual lo defendió porque sabía cuáles eran las circunstancias el tema de la temperatura la visibilidad que también si ustedes se fijaron ya el sol estaba muy bajo y creo que en el incidente por ejemplo de los Alpine fue un factor contribuyente aparte de Checo después de la carrera cuando iba para Boxes dijo esta carrera no se puede seguir haciendo tan tarde porque mira es que ya no se ve en algunas zonas del ciclo que hay mucha sombra entonces sí yo creo que pudieron haber sido un poco menos duros porque es que claro es que cuando a ti te aplican una sanción de 5 segundos cuando van todos los coches pegados no es lo mismo que si te la ponen en la primera vuelta y tienes todo el resto de carrera para crear ese colchón aunque después igual sale un safety car y no te sirvió de nada o la cumpliste en la parada en Boxes por ejemplo pero una penalización es una penalización tiene que tener el efecto de penalización pero es primera vuelta tiene razón Diego es primera vuelta es contexto de primera vuelta aunque no lo fuera pero bueno igual que se equivocó se equivocó porque al final a ver varios pilotos los que estaban adelante dijeran esto no puede ser así tal esa manera roja tal eso fue lo que generó el caos Ocon que fue uno de los que chocó dijo mira la culpa es de los pilotos de nosotros porque nosotros estamos en control de la situación y sabemos a lo que nos estamos enfrentando y todo dependiendo exacto bueno es que era la oportunidad de ganarte una o diez posiciones en cuestión de dos curvas pero pero sabes que eso que menciona Diego de los pilotos sabiendo la situación creo que es lo que podremos destacar de este momento o sea incluso fuera de bajar como con ese enojo o esa molestia de a lo mejor los incidentes porque muchas veces lo hemos visto que salen y fúricos a decir este estúpido me tocó para influenciar un poco la decisión exacto como que en esta ocasión todos estaban con la misma o sea en la misma línea porque sabían la situación en la que estaban corriendo o sea ya lo mencionó Diego el asfalto estaba enseguida el sol estaba bajando la luz son pilotos de fórmula 1 los mejores pilotos del mundo claro y saben perfectamente y y en cada accidente saben perfecto si era vamos a decir con intención o no con intención bueno entonces vamos a anecdotario no lo quiero contar así abruptamente pero dejamos un poco más de todo esto porque hay para hablar y también de esa relación de amor y odio que mencionaste lo que dijo que lo defendió Carlos Sainz de Alonso cuando dijo de todo de Luis dos días antes y después dijo manejó como un verdadero campeón como lo es un solo error porque no lo pudo pasar como diciendo quiero justificar que tengo un Aston Martin con un Mercedes que en teoría es inferior y no lo pude adelantar a Hamilton y lo enalteció tres días antes había dicho que era un poco más y ganó todos los campeonatos porque tiene un buen auto así que podemos dejar eso para la próxima y también que no se vieran respondemos porque respondemos vamos a seguir hablando del tema obviamente respondemos viene cargado de todas sus dudas y de ahí van a salir y hay tiempo para el re-rival todavía así que anecdotario rápido alguno tiene una anécdota Chris yo lo li un día pasó por al lado mío con un olor que no se bañaba ya había llegado un viaje de 500 horas para llegar a Australia pero siempre nos ha pasado siempre nos ha pasado algo yendo a Australia así que yo me quedo con una rápida primer año de Melbourne viene Eccleston a pasar por el molinete que era una idea de Pascuale y no le funcionaba y lo pasó tres veces estábamos atrás justo con Fernando Tornelo ponía y hacía y Eccleston se empezó a poner como la Ferrari nervioso y hacía así con las manitas para mover el molinete y no podía pasar hasta que vino Pascuale que está al lado de él hizo crack pasó y lo que le dijo de todo como diciendo este sistema que no va a funcionar nunca porque era el primer año que se usaba porque comenzaba la temporada ahí en 1996 finalmente es el molinete famoso que ahora funciona de maravilla pero bueno me acordé de esa cara de Eccleston como diciendo yo no puedo pasar soy Berni Eccleston yo sí tengo una anécdota en Australia la primer carrera de Canal F1 Latinoamérica y pues imagina o sea era la primer carrera de más de la temporada ¿no? y pues un poco como hoy bueno como esta carrera terminaron fuera ocho autos pues en esa ocasión también era la primera carrera de la temporada había muchos problemas de fiabilidad y creo que terminaron doce autos o sea una cosa así ¿no? y Checo estaba con Force India y no estaban bien durante todo el fin de semana estuvieron fatal 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 ¿no? o sea entrar en los puntos no estaba en los planes punto y terminó en los puntos y a mí se me ocurre preguntarle en un modo muy pues mexicano ¿no se te ocurrió? ¿te salió? bueno pues sí se me salió ah la famosa frase la famosa frase oye Checo este sumaste puntos de chiripa ¿no? con chiripas sí y él me contesta sí sí este pues se dieron las condiciones ta 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 pero bueno nos llevamos creo que terminó décimo noveno ni me acuerdo en qué terminó pero o sea se llevó así de que arañando los puntos ¿no? porque se habían te digo habían quedado fuera muchísimos autos se habían retirado muchos autos y ya pasa ¿no? perfecto bueno pues Checo suma sus primeros puntitos de la temporada bueno la red social me han insultado yo que los peores insultos en esa época no era ni parecido a la hora exacto ni siquiera era parecido a lo que es ahora imagínate ahora me han insultado bueno o sea los peores insultos que he recibido de cómo se me había ocurrido primero no valorar el esfuerzo de Checo de terminar en los puntos porque le había dicho de chiripa o sea de suerte que había terminado en los puntos segundo usar esa palabra ¿no? para estar usando esa palabra que con quién me había metido o sea ¿no? porque para que yo estuviera ahí ¿no? que yo ¿quién me había regalado ese lugar? bueno o sea me han dicho N mil ochenta mil cantidad de cosas eh total que eh bueno se me pierde el celular ta 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 llegó a México le cuento a mi hermano y yo oye es que no o sea no puedo con esto no sé qué me dijo oye muy inteligente la verdad mi hermano porque me dijo a ver ¿qué te importa lo que está diciendo la gente? ¿tú ya hablaste con Checo? o sea ¿le has preguntado a Checo si se sintió ofendido con tu pregunta? porque creo que es el que más te debe de importar y yo tienes toda la razón pues no no sé le escribí a Checo ¿no? y le digo oye tú te tomaste a mal esto es que está pasando esto y me dijo no para nada o sea de verdad sus palabras fueron de que no para nada ni te preocupes fue así real fue de suerte ¿no? me dijo pero pues a la próxima mejor cuida lo que la forma en que él me lo preguntas porque pues ya te está viendo muchísima más gente ¿no? ya no solamente es para México sino que ya te ves mucha más gente pero tú o sea tu pregunta en esencia estaba bien porque no esperábamos entrar en los puntos a partir de ahora a partir de ahora vamos a usar cada vez que digamos suerte una carrera con suerte vamos a decir una carrera con chiripa y que vengan y que nos digan Piastri Piastri acabó en los puntos de chiripa de chiripa exactamente está bueno está bueno y fue un shock un buen tiempo pero ya ahorita obviamente me río porque o sea yo en cuanto escuché al checo que me dijo pero sí son cosas que pasan y bueno yo para que quede claro lo de Juan que yo me baño todos los días y todo hace referencia a esa carrera que ya la conté yo acá que fue la primera también de Canal F1 que perdí 15 vuelos terrible terrible asumen las horas 18 horas Buenos Aires es Doha 6 horas de espera porque como salió tarde 4 horas esperando acá porque salió tarde así que perdí la conexión en Doha entonces sume las 18 más las 4 más las 6 horas de espera en Doha para tomar un vuelo a Singapur de 8 horas 2 horas más de espera y otro vuelo a Melbourne de 8 horas más y vos querías que aparezca la valija y vos querías que aparezca la valija y llegué a Melbourne y no estaba en la valija así que me fui al lado de la otra a la vuelta de la hotel a comprar ropa así nomás y estuve un par de días vestido igual hasta que me llegó la valija ¿cuántos días? 2 2 vestidos igual pero me bañaba todo ¿compraste dos calzoncillos? no compré 4 compré 4 compré 1 y la daba vuelta de chiripa de chiripa bueno yo cuento la mía yo cuento la mía rápido que también es bueno la primera vez que transmití el gran premio de Australia esto en 2001 el debut de Montoya de Alonso de Raikkonen y de Bernalde el menos recordado bueno ese también fue mi debut haciendo una transmisión de Fórmula 1 estaba en la parrilla y era la primera vez o sea yo alucinaba en ese momento con solo estar ahí con poder entrevistar a la gente que estaba ahí era la primera vez que conocía pues in situ el procedimiento en esa época había una persona al lado de cuidar digamos la operación de los broadcasters que se llamaba Giovanni si me olvida el apellido Ferri Giovanni Ferri si si muy buena persona y él me había advertido mira ojo a las y tanto fuera no te quiero ver ahí a esa hora o sea como en broma me lo decía pero advirtiéndome porque sabía que era la primera vez que iba a estar ahí bueno yo no sé qué sonaban las cornetas que avisan que quedan tantos minutos luego tantos se van apagando los semáforos bueno cuando me di cuenta estaba yo era el único periodista que estaba en la grilla y me di cuenta porque me crucé de mirada con Giovanni me vio como a 10 metros de distancia y me hizo y yo mierda me quitaron en la primera carrera no quiero aclarar algo de chiripa no te lo quitaron Diego sí quiero aclarar algo Giovanni Ferri que trabajaba ya con Susanne que está actualmente en la parte de acreditaciones y demás una muy amiga de todos nosotros tenía un cariño especial con Diego y algunos otros interantes del equipo entonces no le dijo nada si hubiera sido una mujer le hubiera pegado pero sin embargo perdón figurativamente pero digo era una persona muy cariñosa y sobre todo con Diego Mejía lo dejo ahí así que bueno la próxima semana y ah y no se olviden en serio le dijimos al comienzo Sasha Fenestrá piloto de la Fórmula E ya logró en su primera temporada en la Fórmula E logró hacer una pole position está en el equipo Nissan realmente una gran persona un talento que estuvo a punto de dejar el automovilismo lo van a escuchar allí también tan joven y no tenía un futuro y sin embargo se le abrió la puerta en un equipo de los más importantes en la Fórmula E así que Giselle le hizo unas preguntas buenísimas al final un ping pong ¿cómo le decimos? eso no era un ping pong un fire ¿cómo le llamas Diego? fire quick fire quick fire que le dijo entre champán o mate o choripán o crep o sea escúchenlo porque se van a dar cuenta realmente cómo es este joven piloto y muy amigo de todos nosotros ¿listo entonces? nos despedimos ¿quieren agregar algo más? nos vemos y respondemos tus preguntas adiós bueno